Continuemos. Vale, aquí estamos viendo naves. Y todo esto. Y le sacamos algo más de 100 puntos a los botes. Vamos a las lecciones. Buah, 100%. Adelante. Bastante caro. Bueno, creo que voy a ir viendo aquí. Y luego el resto los voy muy bien. Y esta guerraza. A ver si no las quiero. Bueno, realmente produzco siempre muy por poder. Igual se quedaría para ya. Ya. Vale, poco a poco. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pues... No, no... 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 No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... ¿La tecnología que me dieron ahora cuál va? Qué raro... Siguiente abajo... Sí, pues está. No. Ok. Ok. ¿Tú no recordas que la infantería tenía ventajas con los tanques? ¿O era al revés? Ah, es al revés. La infantería es contra aérea. Vale. Ok. 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 Estoy aquí. Una decisión de antes, a seco de romper la esteta... Eh... ¡qué es esto! Vale, pero no voy a vestir, ya no estoy... Ok, y embellecedor, vale, hacker, y esto como va, 14 por turno, voy a esperar un poco más, vale, esta rama está, ahora está con esa rama, esta rama me dará mejoros de naves, y la misión va a estar, y luego nos vamos a dar la rama de aquí, vale, ahora se me subió, ostras, se que tarde, mmm, vale, haces el primero, el primero en construir la maravilla, la maravilla libre, vale, eso me requiere, esto, y esto, me pierdo también, 3, y como soy yo, al último nivel, como me faltaría, me interesa, mejoros para tropas, eh, así estaría. Y, un momento, no sé, hemos ido a este nivel de desarrollo, pues vamos ahí, super patatas, esto, no, esto no lo puedo poner, así que nada, más influencia por el sistema, no estoy yendo a eso, podría meter eso, que me siento como cuyo de botella, pero bueno, y luego esto, un señor pero bueno en la capital no sé si me parece eso lo que tengo es multipersión bueno, exploremos algunas creo que eso la verdad es que no tengo mucha idea la verdad es que Bueno, esto acabará pasando tarde o temprano, porque me temo que al terminar me dan campiratas ahí. A ver si termino con esto antes. No, 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 no. No, 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 no. Pinta bien. Vale. Y ahora suerte es mía. Y además tengo una nueva raza. Interesante. Vale. De momento así. Subir la felicidad y tal es algo que va a pasar solo. Así que ahora nos vamos a ir hasta aquí. Y nos quedamos aquí un rato para reponer el personal militar. Ya. 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 Estamos en el juego ahora, ¿no? Vale. Pues. Para de pillar. Va. Cierra. ¿Y aquí cómo va? Bueno, aquí era la voluntad más mucho más grande. Vale. Ah, si le subiera un a 7. Vale, pues finalmente creo que sí que os voy a pillar. Ya que estoy generando muy poca influencia, apenas la uso. Creo que afecta indirectamente a las áreas de influencia. Así que, ahora la saco. Van 3 y tenemos pendiente de sacar el logro de pillar 6 en una sola partida. Ya que hay 3 distintos más. Lo que pasa es que no tengo forma de acelerar su crecimiento, pero bueno. Un poco más. Ah. A ver, Foris. ¿A qué andas? Andas a que deberías colonizar algo más. Esto, 0 de felicidad. Esto, menos 2. Y esto, menos 3. Te tocó. No es 3, menos 3, menos 3. Cuando termines saldamos. Ok. Muy bien, pues eres cálido sin más, y no eres mérdida. Te voy a poner con. Te voy a poner con. Te voy a poner con. Esto aquí. 5 turnos, 20. Este está cálido y estéril. Cálido tengo 3. Y estéril, pero bueno. Esto es muchísima población, así que vendrá bien. Lo que no me queda muy claro aquí, tal y como está, es como se ven las luras. Porque vale que aquí se ven unas órbitas y tal, pero la luna de hecho desaparece al acercarse y no tengo forma de saber cuantas luras hay. ¿Qué? 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 Pues la verdad es que me sobra felicidad y un poco de producción más nunca viene mal. Vale, se ven bien las luras ahora. No creo que sea gracias a eso. Vamos a pillar esto, que es muy gratis. Y los embelleceros voy a quitar. Eso se pueden hacer en otro sistema secundario, como por ejemplo el propio mira. Aunque no es más cercano, pero igual. Vale, como queráis, 100% ya de tropes. Guay. Y esto ya está a tope otra vez, joder, es que se llena muy rápido. Me llena demasiado comida. Bueno, por hacer lo menos. Bien. Aquí tenemos que investigar. No. Vamos a ir aquí al sur. Lo seguro que hay. 1, 2, 3, 3. Vale. Vale. Vaya. Esto no me lo esperaba. Y los héroes Butioni a partir de nivel 8 creo que eran problemáticos. Los he visto Pinta que van a matar los problemas ¿Dónde y cómo he visto yo? No me voy a presentar pero miedo me dan, están tan cerca Vale, hora de tocar las tecnologías Son dos y después van las meditares Muy bien, pues vamos a lanzar las meditares para ir diseñando naves de estos tipos No me han encontrado Pero bueno, aparte que no tienen muchas ganas de darse Pero ¿dónde? Bueno, ¿dónde le habré esto? 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 En la cadena Y para eso vamos a meter un Vez por aquí Y a ver si me lo permito. Vale, direcciones cercanas. Tengo aquí una mezcla de razas que me tengo. Estos van bien en Pertix, que solo tengo 1 Pertix. Vale, eh... Vale, a estos les da igual, a estos en Pertix les da igual y a estos en Cálido. Vale, pues quito los Horatio de aquí, que no es Cálido. Los meto ahí, por ejemplo. Y a los que les da igual, que son estos y esos, lo meto aquí, por ejemplo. Vale. 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 Y la nave que me vino... Una exploradora. Casi sin defensas y con ataque físico. Vale. Yuhuu. Parece que no hay Piatas aquí. Vale. Bueno, las pegas no. Vale. Lo entorno a la nave... ¿Qué pasa? Bueno, ahora se va a crecer más. ¿Hasta qué punto puedo...? Bueno, estoy aumentando en presión por influencia. O sea, que genero más influencia que ellos. Vale. Eso es buen síntoma. Muy bien. ¡Hombre! Esto no lo conocía. O sea, básicamente se dedican a cazar a los defensores terrestres de los planetas. Bueno, queríamos ir a Neroth, que vamos a escoltar un embellecedor que va a salir ahí próximo. Bien. Me va a pasar ahora, tío. Ah, Rotanet, embellecedor. Acabo de pasar ya. Ah, no, es que tenía ahí ya fabricando su embellecedor. Tengo que ir pillándome la tecnología de generar cosas constantemente. Bueno. Como esta. Vale. Vamos a hacer cinco turnos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete, siete de cinco. Esto tengo que aumentarlo de algún modo. Ah, ja, ja. Eh, vale. Cambio de opinión. Vamos a... Es que todavía no tengo para diseñar eso. Vale, nos quedamos así. Nosotros no pide nadar más. Vale. Vale, vale, 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 vale. Y ¿qué sistemas tengo sin ser nivel 2? Vale. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale. Vale, vale. Bueno, a ver, ¿qué nos falta de aquí? Precisamente el armamento. Los torpedos no me interesan tanto, pero esto sí. Y la defensa torpea. De hecho, a este lo podemos poner. Pero no puedo esperar cinco turques para hacer nada. Tengo que hacerlas ya. Ay, qué mal. Tú vas a colonizar Bracia, aunque sea muy loco y al caracho. Vale, y lo que vamos a hacer es dos de cada de estos y luego las actualizamos. Vamos a ver si apañamos así. Claro, a ver. Bonos de nivel 10 más legión. Está muy breve. Muy bien, sí, pero... Igual... Os como, sí. Vale. Y así tengo todo el imperio. Más feliz todavía. Bueno, suerte no está feliz. Suerte no está nada feliz. Está bien. Está bien. Y la población está bajando antes de subir. Está bien. Y ya está. Y ya está. ...porque el mal uso está provocando una caída de botón de esto. Bueno, lo que se me ocurre es cambiar esto. Más uno, perdón, muchísima corrupción, menos muchísimo... ...ehh... 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 ...ehh...